Cambiamos la Big Mac de papá por la nueva Chicken Big Mac para ver cómo reaccionaría. Está bueno, pero esto no es un Big Mac. ¿Por qué no puedes ser un Big Mac? Porque el Big Mac no es de carne. Esto es, esto es chicken. No es el clásico Big Mac. No es el clásico, pero es un Big Mac. Es el Big Mac completamente distinto. Maravilloso. Me gustó el Chicken Big Mac, volvería. No es que no sea una Big Mac, es la Chicken Big Mac. Llévatela mientras puedas. Me encantó, me implantó. En Mectanos Participantes por Tempo Limitado. Ahora, Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Empieza tu Navidad con el arbolito perfecto para tu hogar en The Home Depot. Si buscas algo para armar en un 2x3. Hacer de cada noche una fiesta con más de 2.000 luces que cambian de color. O un árbol con luces que se encienden con un control remoto. The Home Depot tiene árboles para todos los estilos. Además, recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos esta temporada en The Home Depot. Sujeto de disponibilidad, visita homedepo.com diagonal delivery para más detalles. La agarró con la mano. No, no la agarró con la mano. Se estaba cayendo. El otro güey le jaló y le picó las pompas y de ahí se vio y es penalti. No, le jaló la calzoneta. Ah, bueno. Todo este tipo de detalles y citaciones son las que vas a disfrutar con nosotros en este podcast pirata. Fuera de lugar. Así es. Únete a nuestra conversación como aficionados al fútbol. Porque acá no somos técnicos, ni periodistas, ni mucho menos expertos. Solo nos gusta el fútbol. Y de eso es lo que hablaremos en este podcast. No te pierdas todas las polémicas y curiosidades que tenemos para ti. ¡Comenzamos! Una de las cosas que yo estaba preguntando. Estuvimos en un partido, en un clásico, América Chivas. Estuve entrevistando gente, preguntándole por qué... Que se habían visto el partido. Porque el clásico fue justamente después... El de México. El de México. Se habían visto el partido de México el día anterior. Y les preguntaba y me respondían, no, no lo vi. ¿Pero por qué? Ah, ya no... Le perdí el amor. O sea, no me gusta. Los jugadores no sienten la camiseta. No me gustan las decisiones de los directivos. No me gusta el hecho de que no andan jugando bien. Y entonces, ¿para qué? Hay unos que, no, yo tenía algo más importante que hacer. ¿Y qué? Dormir. O sea, así. O sea, la gente estaba molesta. Un desamor. Sí, hay un desamor ahorita. Y esto fue lo que me dijeron. Entonces, en base a eso dije yo, guau. ¿Y esto qué fue contra un club? Y este no es el... A veces nos sorprende. ¿Pero por qué contra un club? Han sido 254 antes de este del Valencia. O sea, que hoy serían 255 partidos que la selección mexicana de fútbol ha jugado contra clubes. No contra otras... Que no se vea tanto. Sí, desde los últimos 90 años. Fue contra clubes desde... Te voy a decir el rival... Bueno, este fue el Valencia. Pero en 1937 enfrentaron a un Barcelona que terminaron recibiendo una goleada 5-2. Pero en el 37. Y así, el último que tuvieron contra un club español fue contra el Atlético de Madrid. Se midieron cuatro veces contra el Atlético de Madrid. Se han medido contra el Atlético, contra el Atlético de Bilbao. Con el Real Madrid fueron dos ocasiones. De ahí también con el Cádiz, el Elche, el Español, el Guijón, el Sevilla y el Getafe. Todo esto de la Liga Española, entre otros. O sea, estamos hablando de que han habido en la Liga Española como más de 10. El Real Madrid, el último fue el 27 de noviembre de 1949. Con una derrota de 7 a 1. Entonces, sí, sí. No han sido muy buenas las participaciones contra clubes. Y eso es lo que estábamos diciendo muchos. Que un club se conocen mucho más los chavos. O sea, es mucho más difícil ganarle a un club que a una selección nacional. A pesar de que la selección nacional cuenta con los mejores jugadores de su país. Entonces, yo creo que el problema ahorita de la selección mexicana de fútbol. Para volver a enamorar a la afición. Es encontrar un balance. Y eso es lo que espero del Vasco Aguirre. Que pueda tener un balance con todos los jugadores que está llamando. Los que todavía falta que llame. Porque creo que va a seguir observando jugadores. Hay muchos que le están criticando eso. Que por qué está observando tantos jugadores ahorita. Si apenas ya no es tiempo. Tenemos un año y medio para que ya estuviera un once oficial. Y estuviera ya fogueándose, ya fogueándose. Pero la manera de trabajar del Vasco Aguirre es así. Entonces. Es diferente. Ahora, mi pregunta es. Por ejemplo, ya hablando de los jugadores. Y también de cómo es el proceso de este técnico. Cada técnico trae su. Acuérdate del loco aquel que hacía sus. Sus famosas rotaciones. Su libretito y rotaciones. Y sus apuntes bien locos, ¿no? Pero bueno. El Vasco Aguirre. Híjole. Sí le toma bastante tiempo para poder hacer sus decisiones. De quién va, quién no va. Mi pregunta para ti es. Dale. ¿Quién fregados va a ser el portero para el Mundial? Ojo. Ojo. Yo no entiendo la verdad por qué está el Tala ahí. El Tala es ok. Pero no para estar en la selección mexicana. Entonces. ¿Quién debería de ser titular? ¿Malagón? ¿Tala? ¿O Memo? ¿Y en qué orden? Lo lógico. La lógica apunta de que debería de ser Malagón. Malagón es el portero del momento. Ya está listo para enfrentar a un Brasil, a una Argentina. Tú lo ves puesto. Sí, yo lo veo así. Ahora, la experiencia de Memo, pero es que no, no, no. La experiencia de Memo no hace que uno, que supongo que el Vasco Aguirre se vaya o se decante por él. Pero yo creo que si quieren pensar de verdad en la futuro, tiene que ser Malagón. Conociendo al Vasco va a terminar con Memo, pero sí debería ser Malagón. ¿Tú quién quieres? Yo la verdad me voy con Memo. Memo, yo pienso que todavía está en su momento. Memo tiene la experiencia y la capacidad de crecerse ante equipos grandes. O sea, tenemos que recordar solamente lo que le paró a Brasil con todas sus estrellas. Es un arquero que da mucha seguridad y sobre todo tiene ese don de liderazgo. Grita en los entrenamientos. Y mira que yo pensé que el Vasco Aguirre era su portero favorito, por eso lo había llamado. Y no, de ahí fue donde me entero que había preferido. De hecho, lo dejó marcado y todavía no se le olvida a Memo. Aunque dice que él entiende. Pero lo dejó marcado que el hecho de que en su pleno tiempo fuerte de Memo se optó por el Conejo Pérez. Pero para mí sería primero, la verdad, Memo por la seguridad que te dé la portería. Yo sí tendría Memo ahí, que se le va a ir un mundial a Malagón. Bueno, ni modo. Siento que todavía le falta madurar. Siento que es muy bueno. Pero sí siento que todavía le falta madurar. Entonces yo me iría a lo seguro, me iría por Memo. También como jefe de grupo para no dejarle todo el mando que también está joven el machín. Pero Memo sí impone. Memo tiene mucho carácter. 39 años ahorita, Memo. Va a llegar al mundial con 41 años. Pero velo. O sea, es que los años no son los que tienes, sino cómo te ves, cómo te sientes. Yo, por ejemplo, tampoco estaba peleado con la idea de que se retiró a los cuarenta y tantos del Cruz Azul, Oscar el Conejo Pérez. Y estaba chaparrito y le tiraban unos trancasos y el mono brincaba como el mejor portero jovencito. Entonces yo creo que tu habilidad física es la que te dice la edad y no la edad en sí. Entonces yo a Memo lo veo enterito llegar a este mundial y obviamente que sea el último. Pero ya deja entrenado y bien puesto a Malagón. Yo no siento que Malagón esté listo ahorita para estar. Yo sí creo que sí, pero bueno. Vamos a dejar el tema de los arqueros porque el hecho de los arqueros... Se lastimó una nalga nada más jugando en el entrenamiento, en el calentamiento que nosotros lo vimos. Ok, el problema es que México nunca ha tenido problemas de arqueros, siempre ha tenido buenos arqueros. Bueno, sí. O sea, nunca ha sufrido porque, ay, si se lesiona Memo, ¿quién va a estar? Siempre ha tenido buenos arqueros, pero buenísimos arqueros. El suplente es calidad A, igual que el que está... El problema de... Creo que el más grande que va a tener México ahorita en estos próximos partidos y luego de cara al mundial va a ser la delantera y el mediocampo. Porque hasta la defensa todavía la tienes bastante sólida. Sólida, está sólida. Pero el mediocampo, alguien creativo, alguien con carácter, alguien con personalidad, un pavel pardo, un torrado, todos esos no los tienes. Entonces, delanteros mucho menos, o sea, no tienes a alguien que te defina al frente. Y eso creo que es lo que más ahorita está extrañando México. ¿Sabes cuál es el gran problema de México? Yo no sabía, pero México tiene 8 a 10 jugadores, más o menos, en el extranjero. Para que vean de dónde parte la gran problemática del fútbol mexicano, ¿no? Los cimientos están así. México tiene unos 8 a 10 jugadores en el extranjero y Estados Unidos más de 50 en Europa. Ese es un dato impresionante. Fíjese bien, entre 10 jugadores tenemos México en el extranjero y Estados Unidos tiene a más de 50 jugadores en Europa. Entonces, tienes de dónde echar para agarrar a 11 peludos que van a estar en la cancha. Imagínate. Qué dato más perturbador. Es increíble y ahí es en donde se te enchina la piel y dices, ok, por eso, la estructura está totalmente errónea, totalmente errónea. No están saliendo de los centros de capacitación, de las fuerzas inferiores, por lo tanto no se los están llevando, no se está exportando. Y por eso estamos en donde estamos. En un programa estábamos hablando, y tú trajiste ese dato, de cuánto ganan los jugadores extranjeros en México y cuánto ganan los jugadores mexicanos. Exacto. Los jugadores mexicanos ganan menos que los jugadores extranjeros en la liga de MX, ¿correcto? Ok, y esto que aún así, ganando menos que los extranjeros en su propio país, ganan tan bien que prefieren quedarse en la liga que irse a Europa a ganar un poco menos, pero estar en Europa, eso nunca va a dejar que ningún jugador mexicano se esté esforzando. Porque a pesar de que sí, muchos tienen el sueño de ir a Europa, ya estando allá se regresan rápido porque se dan cuenta de que no vale la pena y allá ganan mejor y están en su país y todo el rollo. O sea, no tienen tanto una motivación extra como para decir, no, es que allá, aparte que voy a ganar mejor, como la mayoría de los jugadores estadounidenses, porque en la MLS hay un tope salarial. Entonces, solo los jugadores franquicias son los únicos que ganan un sueldo exorbitante. Y esto debido a patrocinadores y todo, pero la liga, la liga en sí, les tiene un tope salarial. A mí por eso, yo creo que le doy más crédito y se ganan más mi respeto a gente como Pavel Pardo, a gente como la Jun. Gente como mismo Memo Ochoa, que inclusive han dejado que su bolsa sufra con tal y de, no, yo quiero hacerme, yo quiero probarme, yo quiero participar a ese nivel en Europa, en otros equipos. Pero, no, es que es muy difícil cuando puedes ganar, de hecho esto me lleva a otra cosa, pero, ay, leí algo el fin de semana que me revolvió el estómago. No me acuerdo, un jugador francés que creo es compa de Guignac y que lo llamaron para Tigres y no duró, o no sé si era español, pero creo que es francés. Y hace unas declaraciones, se fue de Tigres y dijo, el peor error de mi vida es haberme ido al fútbol mexicano. Y lo están entrevistando y dice sí, porque el nivel del jugador mexicano allá es, no dijo bajo, pero sí es sumamente difícil porque tienen muchos excesos por el mismo pago. O sea, tienen viejas, tienen alcohol y la carnita asada y dijo, ese nivel no es el que yo quería. No me gusta, obviamente, porque viene de un extranjero y que le dieron de tragar ahí y todavía va y despotrica, ¿no? Y despotrica, pero exhibe una problemática del país. Y la idiosincrasia del, es que la idiosincrasia de los jugadores, desde que, desde que estás jugando en el barrio, en la cascarita, si juegas, o sea, en el barrio se hacen equipos y hay torneos locales. Y después de jugar es las chelas, o sea, eso se da en todos los barrios. Entonces, o sea, si de ahí, y ya cuando llegas profesional y tienes la feria para hacerlo sin ningún problema, que no estás sufriendo, lo vas a hacer. Lamentablemente, esa disciplina en cuanto a jugadores de fútbol en México no creo que la vaya a ver nunca. O sea, el problema es que lleguen a tener tanto talento que su talento sobrepase ese tipo de indisciplinas, como Cuauhtémoc Blanco en su momento. O sea, Cuauhtémoc Blanco fue indisciplinado, Cuauhtémoc Blanco era mujeriego, Cuauhtémoc Blanco pisteaba, pero su talento era tan fuerte que opacaba sus excesos. Alexis Vega, ¿qué fue lo que lo hundió en las chivas? Viejas y chupe, vámonos. Este, está teniendo su segundo aire que me da mucho gusto, pero ya desperdició años mozos que no van a regresar, ¿no? Pero bueno, en fin. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando GoArmy.com Diagonal Español Para artistas apasionados y auténticos, escucha la lista de reproducción Euphoria High. Estaron en la casa, viajé con Euphoria. Para mi sonido, es muy... En la cultura dominicana, viviendo en Jersey. Tienes muchos sonidos, la bachata, el merengue, el bó. Me inspiró de mi cultura. Vitamin Water nació en New York porque los New Yorkers querían más flavor. Deseábamos Vitamin Water, un drink para el vibrante music scene de la ciudad. Ver a nuestro favorite DJ y actuar en Brooklyn a 3 in the morning. Vitamin Water, bebe Vitamin Water. Es de New York. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 a.m. Y por 2.79 más, acompáñalo con un Sausage McMuffin with Egg. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Pa-ra-pa-pa-pa. ¿Qué tan poderoso es Cox Internet? ¿Tan poderoso para ver deportes en vivo realmente en vivo? Sí. ¿Tan poderoso para compartir mi pantalla con menos retrasos? Cuenta con eso. ¿Tan poderoso para jugar online sin poner en juego mi record? Claro que sí. Obtén velocidades GIG con el poder de fibra de Cox, el proveedor de Internet más rápido del país. Internet provisto a través de la red híbrida de fibra coaxial de Cox. Las velocidades varían y no están garantizadas. Aplican los términos de Cox y otras restricciones. Basado en las velocidades de descarga promedio de las pruebas de velocidad de HighSpeedInternet.com en 2023. Estás escuchando el podcast de Fuera del Lugar, donde los filtros no existen, pero las máscaras sí. Yo creo que vale la pena en el próximo capítulo que hablemos de algo muy importante, que sí, y le repito y hago hincapié, este podcast es de aficionados para aficionados. Nosotros no somos ningunos expertos, ni cronistas, ni nada de esas madres. No, no, y mi respeto es para ellos, ¿no? Pero, pero, este, es un circo, es un circo y levantan falsos y les encanta aventar mierda y les encanta decir babosadas que no son ciertas, que no son comprobadas, pero pues es lo que da el rating, es lo que gana. El amarillismo, que la gente le encanta esa cosa. Y mira, pero bueno, les vamos a dar un probete nada más con lo de Javier Aguirre, todo lo que se armó, y me encantó porque salió Javier Aguirre a aclararlo. Sucede que llegan a Guadalajara, e inmediatamente todo mundo, Aguirre de emergencia, última hora, se lo llevan al hospital porque no se sintió bien. Y puta, todo el mundo, ¿qué le pasó? No, valiendo que eso ya. O sea, llega Aguirre, se baja del auto en el hotel y dice déjense de mamadas, por favor, déjense de estar inventando jaladas. Lo que pasa es que yo tengo un amigo íntimo, amigo mío, un doctor, el doctor Rafael Ortega, que tiene una clínica y quedé de venir a verlo desde hace mucho tiempo, pero obviamente me fui a España, no lo he visto. Voy en camino, llegando aquí, y a ustedes les he dicho, yo tengo recientemente una operación de hace, no sé, de un mes o algo así, en la espalda, me operaron de la espalda, les he enseñado hasta la cicatriz. Y obviamente, como todos los que nos hacemos ese tipo de cirugía, no quedé bien. Entonces vengo para acá y me dice, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a venir? Y pues como buen amigo le dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir, pero para que me revises también. Dijo, fui, me revisó, pero fue de compas, no fue de que me fui grave, nada de eso, déjense de mamadas, así les dijo. Entonces, qué gacho que la prensa sea así. Necesita ser, tener unos nervios de acero para ser jugador y entrenador en México, la neta, la neta. Ahora, una de las cosas, tienes completamente toda la razón ahí, si no te puedo ni debatir, porque la mayoría de los periodistas en México, de la mayoría de cadenas, de todas las cadenas, siempre andan buscando la nota roja, siempre andan buscando a ver en qué cachan a alguien para explotar. Eso es lo que te da el rating, ¿no? Lo que te da el rating y lo que da de comer, pues ni modo, lamentablemente eso es así, es parte de la idiosincrasia, de lo que nos gusta al final del día. Pero, ok, hay una escasez de directores técnicos en México. O sea, después del Vasco Aguirre, el que va a seguir va a ser Rafa. ¿Por qué no impulsar una, desde el país, una especie de academia para directores técnicos de los exjugadores, de los que han sido, ¿saben qué? Y motivarlos y decirles, oye, tú puedes ser, puedes dirigir y todo, pero que la federación haga algo, porque no puedes estar dependiendo de puro director técnico extranjero. O sea, una de las cosas que a mí me gusta del Vasco Aguirre es que es mexicano. Y yo antes estaba muy en contra de eso, pero hasta que no pasó este último mundial del 2022 y ver al Tata Martino que tenías al enemigo dentro de la casa, y dices, no, no hay como que el director técnico de un país sea de su propio país. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención, que tú también lo viste, estábamos ahí, tuvimos la fortuna de ver un partido de los viejitos, de los veteranos, ¿no? Y estaba asistiéndole al director técnico Bora Minutinovich, estaba Pavel Pardo. ¿Por qué Pavel Pardo no dirige? Yo lo vi, cómo estaba dando las indicaciones, a quién metía, a quién sacaba, hacía sus anotaciones, se reía mucho con los jugadores, pero lo vi y tiene tipo de que puede dirigir, conoce del fútbol, estuvo también en el extranjero, un excelente, el bebé Pardo, no sé, bueno, no sé si eso sea decisión de él también, no lo puedes obligar, pero sería un excelente director técnico. ¿Sabes qué? Sería bueno preguntarle un día de estos a Pavel Pardo, hay que preguntarle. Cuando lo topemos, hay que preguntarle, porque vale la pena. ¿Por qué no dirigir? O sea, y así como Pavel Pardo, muchos más. ¿Por qué no? Y desde jóvenes, y hoy en día se puede dar de que desde jóvenes... Mira, Layun, Layun, el problema es que también yo creo que pues, el billete que les deja el ser comentarista y no estar ahí en el sol y la... ¿No? Pero yo, por ejemplo, a Layun, lo veo como joven, porque está joven todavía. Sí, mucho. Y imagínate lo que se vaya a tomar los cursos a Europa y que regrese. O sea, ¿por qué esperarte a estar todo pinche histérico como el viejito este gritón, el Tuca Ferretti? Ya todo histérico. No, güey, o sea, de joven. Sí. Necesitamos jóvenes. Y eso, mis respetos para Argentina o los argentinos, que, por ejemplo, el que estuvo dirigiendo a Chivas, que los hizo campeones, Almeida. Oh, Almeida. Matías Almeida. O sea, no es un viejito. No. Y es buen director. El que acaba de darles el espaldarazo y se largó. Fernando Gago. A Gago. Pero también joven. Sí. Entonces, hay varios de ese tipo, ¿no? El tipo de entrenador, director técnico joven que probablemente tengan una mejor connotación, comunicación y entendimiento con el jugador por lo mismo joven y lo jugaron a que a que ya un viejito quede todo pinche histérico, ¿no? De hecho, sí. Yo creo que la nueva bola o la nueva moda de... Debería ser. Debería ser jóvenes. Exacto. O sea, en realidad, en España ahorita... Dime un director técnico joven de México. Uno. De los más jóvenes que hay. ¿Mexicano? Mexicano. Creo que... No, eso salió con Aguirre. No, no, no. El que estaba justo antes de Aguirre. El que estaba dirigiendo a selecciones menores. Las menores. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? El Ferrari, ¿no? Sí, el Lamborghini. Jimmy Lozano. Ajá, Jimmy. Creo que es de los más jóvenes que ahorita se me viene a la mente de directores técnicos de México. A mí me llamaban la atención dos españoles. Los dos Xavis. El Xavi del Barcelona y el Xavi del Real Madrid. Los dos directores técnicos. Que se lo quieren traer a Chivas, ¿no? O sea, nada, nada. Dijeron, güeyos. Dijeron los Chivas. Chivas hermanos. De hecho, hay muchos que están pidiendo que el director técnico de Chivas sea mexicano como los jugadores. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos aficionados que se pusieron a opinar y a decir pero ¿por qué no se traen un director técnico mexicano así como los jugadores? Si los jugadores tienen que ser mexicanos que el director técnico también lo sea. Bueno, pues van a estar igual de jodidos. Y fíjate que estás en lo correcto. Jaime Lozano es el director técnico mexicano más joven. Nació el 29 de septiembre del 78. Está chavillo. Y está chavo, es chavo, ¿no? Es uno de los más jóvenes. La verdad. En la Liga MX Nicolás Larcamón y Pablo Pesolano pero pues no son mexicanos, ¿no? Este pero de los mexicanos la verdad sí no no hay jóvenes. Imagínate este Jimmy Lozano y ese es el perfil del que yo hablo. Un Jimmy Lozano un chavo joven un chavo que sabe tratar con los chavos. De hecho es una de las ventajas que tenía el Jimmy saber tratar con los chavos y todo. Tal vez yo creo que a Jimmy lo lanzaron a un proyecto sin sin o lo lanzaron a trabajar con algo donde no tenía fundamentos. Claro. O sea, este proyecto pero no hay materia prima. ¿Cómo vas a hacer un proyecto sin materia prima? Y eso es lo que le pasó al Jimmy. Yo creo que el Jimmy es un buen entrenador solo que necesitaba tal vez haberse y le ofrecieron pero él no quiso. Quédate como auxiliar del Vasco y él no quiso. Yo creo que mejor se hubiera quedado el Jimmy como auxiliar del Vasco o desde un principio tal vez no aquí sino que desde un principio él hubiera sido auxiliar de alguien más para estar listo para el 2030 en lugar de haberle cortado la carrera de director técnico a Rafa Márquez en el Barcelona. Y hablando de eso ¿has escuchado el rumor el run run de que dicen que están tratando de convencer el Vasco Aguirre sobre todo está tratando de convencer al Principito de que si en realidad se va a retirar jalarlo para su entorno técnico del Vasco Aguirre de motivación y todo para los jugadores excelente sería excelente imagínate Rafa Márquez este el Principito Andrés Guardado bajo la dirección y tutela y la experiencia y dirigiéndolos el Vasco Aguirre ahí me huele a que ya hay algo sí y me gusta porque también impulsaría que el Principito que Andrés Guardado se vaya encarrilando en una en una idea de ok pues podría dirigir podría ser si no sería genial sería genial sigues estando sin jugadores y materia prima pero ya tienen los entrenadores hasta aquí llegamos en el podcast señoras y señores hay mucho más de que hablar les prometemos que en el próximo también les va a gustar gracias hasta aquí un episodio más de Fuera de Lugar el podcast donde la pasión por el fútbol nos hace felices gracias por escucharnos y aguantarnos sigue escuchando más episodios a continuación y diviértete con las polémicas futboleras nos escuchamos pronto suscríbete al podcast de Fuera de Lugar y no te pierdas ningún episodio escúchanos en Euphoria App o en cualquier plataforma una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá McMuffin calientito y tostado listo huevos perfectamente redondos listo salchicha sabrosa listo un iced coffee para disfrutar durante todo el día mamá jamás se había sentido tan orgullosa tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 am y por 2.79 más acompáñalo con un sausage McMuffin with egg precios y participación pueden variar no puede ser combinada con ninguna otra oferta para pa 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 aloha mamá ¿dónde andas? seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho be all you can be visitando goarmy.com diagonal español ahora puedes obtener Cox Internet y una línea Cox Mobile ilimitada todo con equipo de wifi incluido y sin contrato anual ojalá tenerlo todo fuera así de fácil como salir por la noche y tener tus ocho horas de sueño obtén todo con Cox Internet y una línea móvil ilimitada con equipo de wifi incluido y sin contrato anual visita cox.com diagonal más valor oferta por tiempo limitado solo para nuevos clientes sin contrato anual significa que no haya acuerdos de duración mínima ni cargos por cancelación anticipada aplican restricciones adicionales stop by O'Reilly Auto Parts for the power performance and reliability of a new super start battery visit O'ReillyAuto.com O, 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 O'Reilly Auto Parts o o o o o o